La investigación y la innovación en cuidados de salud han centrado las decimoprimeras jornadas de enfermería del Departamento de Salud de La Ribera, que se han celebrado en el Hospital de Alcira. Han mejorado los trabajos, en estas concretamente se han puesto dos mesas distintas, una externa de todo lo que la parte científica que hemos desarrollado y llevado a la parte externa como congresos, jornadas, y ya una segunda mesa en la que los profesionales de enfermería hemos presentado todos aquellos trabajos que hemos ido desarrollando con el posgrado y con el pregrado. En ambas mesas se han premiado los mejores trabajos presentados. Mi trabajo ha girado en torno a un brote que tuvimos de acinotobacter bauman y multiresistente en la UCI en el 2009, y lo que hicimos fue estudiar las características de los pacientes afectados y buscamos factores de riesgo para poder eliminarlos en otros posibles brotes. Mi trabajo trató del conocimiento sobre interpretación electrocardiográfica de la enfermería en el servicio de urgencias. Tras la realización del cuestionario teórico práctico, el porcentaje obtenido de las respuestas correctas fue bajo. Es un resultado que hay que mejorar. Se han expuesto trabajos relacionados con temas tan diversos como la lactancia materna, el cáncer de mama, la salud mental, las infecciones nosocomiales, los tatuajes en adolescentes, la diabetes o el dolor de espalda en escolares. Trabajos que contribuyen a aumentar la investigación enfermera. Son revistas de impacto, las revistas profesionales, porque son revistas para que la gente le pierda el miedo a investigar y a publicar. Por lo tanto, en esta jornada, que además la investigación es masiva, pues animarles a todos a que intenten publicar sus trabajos, porque es lo único que luego hace que cuando otro compañero busque referencias, tengamos referencias que sean enfermeras puras. Y ampliar así el conocimiento científico derivado de la investigación en enfermería.